Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y de los diputados, diputadas y de todo lo que nos acompaña en el día de hoy en esta sesión, nada más de manera muy resumida, tal y como ya está resumida, diputada resumida, no te preocupes. Nada más para señalar que no quiero dejar pasar, que sobre todo esta propuesta que está planteando la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, va igual de la mano con algunas observaciones que ha llevado a cabo la propia Comisión de Hacienda, que preside el diputado Emiliano Ramos, en donde en la consideración para la integración del propio presupuesto, el porcentaje que está establecido en la Constitución, donde señala que de manera global, ante todo, es un porcentaje en diferentes órganos autónomos, por supuesto también para el Poder Judicial y para la legislatura, para el Congreso del Estado, se establece un porcentaje mínimo sobre un total, perdón, del presupuesto del Estado de Quintana Roo y este presupuesto contempla finalmente inclusive participaciones federales, entre muchas otras cosas, que no es finalmente del presupuesto recaudado para del Estado de Quintana Roo, es decir, que está sujeto en una fórmula, en una bolsa global, que inclusive no puede supeditarse en este sentido. Y sobre todo destacando, tal como en algunas reuniones se hicieron con el Presidente de la Comisión de Hacienda, que finalmente con las nuevas reglas de disciplina financiera, así como otras que en esta legislatura aprobamos, que vienen igual por mandato constitucional federal, es en ese sentido que estamos, la propuesta es que se elimine ese porcentaje mínimo. Sobre todo destacar que ante todo se está haciendo salvaguardar precisamente la autonomía de estos órganos, por supuesto también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, en qué sentido, que finalmente el presupuesto no podrá ser nunca menor al año anterior, es decir, no va a estar al final del día supeditado a lo que esta legislatura pudiera de alguna forma decir o disminuir importante, o sea, de manera importante a estos órganos autónomos su presupuesto. Es decir, se está salvaguardando esta autonomía y por lo cual nunca podrá ser menor a la anteriormente ya aprobada. Esto quiere decir que siempre va a ir hacia arriba, es decir, que siempre va a ir en aumento. Entonces, esta propuesta, pues finalmente ha sido solo la legislatura del Estado de Quintana Roo quien la tiene, este proyecto como tal, y que se hizo a finales también de la legislatura pasada. Entonces, creo, consideramos adecuado la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, hacer lo propio ahora, sobre todo que estamos, pues en nuestra obligación dentro de nuestras facultades legislativas de incorporar y hacer y consolidar también el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.